Hola amigos, yo soy Yanel Medina, yo soy Luis Córdoba, y yo soy Poñito, y estamos grabando este video para Corneto desde Univa, estamos en el 2010, es 11 de mayo, y les mandamos un gran saludo. Desde Guadalajara, Jalisco. ¿México? Sí, porque va a estar en Six Flags esto, ¿no? Sí, desde Guadalajara, y ojalá nos ganemos las motitos que están bien padres. Sí, socúrstanos a Lady Gaga. Bueno, pues nos despedimos, aquí mi amiga Pollito, o María Fernanda, Yanel, y Luis. Nos estamos viendo. Bye.